Buenas tardes amigos de Data TV. Estamos hoy en la inauguración del Centro de Salud Manantial de Vida en compañía de la doctora Silvín Saurralde, quien es la directora de este centro y nos va a dar más detalles sobre de qué se trata y qué se va a hacer. Buenas tardes doctora, muchísimas gracias por recibirnos y felicitaciones por este proyecto que hoy se hace realidad. Gracias, muy buenas tardes a todos. Y sí, hoy es un día especial, vamos a iniciar un proyecto, un proyecto de salud para todos los formoseños y queremos que se extienda no solo acá a la provincia, sino también a las áreas vecinas. Este proyecto largamente pensado, hoy lo vamos a empezar a caminar, a desandar, ¿no es cierto? Manantial de Vida es un centro de salud, como dice su nombre, es un centro de salud integral con características de centro holístico. Lo que nosotros acá vamos a hacer es tratar al paciente o a la persona que consulte Manantial de Vida como un ser integral, como un todo, donde vamos a ocuparnos no solamente de su salud física, que es la parte que va a estar a cargo conmigo, de poder ver al paciente según su dolencia y su padecimiento, sino también vamos a trabajar la parte de salud mental, la salud psíquica, a través de distintos tipos de tratamientos complementarios y vamos a trabajar también lo que es todo el área de salud espiritual para darle al paciente lo que el paciente viene a buscar, salud. Nosotros en Manantial de Vida tenemos una visión, buscar la salud del paciente en todas las áreas, en todos los niveles. Bien, algo que me llamó muchísimo la atención es el nombre, Manantial de Vida, sin duda debe tener algún significado especial. Y Manantial de Vida es justamente, si tiene un significado especial, significa vida. Nosotros acá lo que queremos dar es la idea de vida y de salud. La Organización Mundial de la Salud define como a la salud un estado de bienestar psíquico, físico y espiritual. Y eso es lo que nosotros acá en Manantial de Vida queremos, que el paciente se sienta bien, tener un estado de bienestar en todas las áreas de su vida. Y por qué no llegar a la curación de algunas enfermedades que muchas veces están rotuladas como incurables o intratables, o a veces ya no tienen, al decir de las personas o de los pacientes, no tienen solución o no tienen otro tipo de camino. Acá queremos que el paciente se sienta a gusto y alcance un grado de bienestar que le permita alcanzar una calidad de vida, que es lo que buscamos cada uno de los que vamos a trabajar en Manantial de Vida. Yo trabajo sobre todo con personas que estén relacionadas con lo holístico, así que me va a acompañar la doctora Raquel González para hacer flores de Vash. Ella está como terapeuta floral y vamos a trabajar todo el área de las emociones de los pacientes con ella para darle una alternativa a lo que es la medicina convencional que se trata comúnmente. Están otros profesionales, están varias personas, tenemos una persona encargada de hacer toda la parte energética de los pacientes, vamos a trabajar la restauración energética, eso nos va a permitir reequilibrar el organismo de cada paciente y a medida que se va tratando darle también una sensación y un estado de bienestar y de sanidad. Nos acompaña Ana para eso, es una señora reiquista que ya está hace bastante tiempo también haciéndolo y tenemos un consultorio para el tema de hidroterapia colónica, allí vamos a trabajar técnicamente conmigo y con un enfermero que va a ir visualizando y viendo y colaborando en todo lo que sea ese tema de la hidroterapia colónica. Y en esto quiero hacer hincapié, hidroterapia colónica es para en este momento una de las terapias de mayor envergadura que se usa para desintoxicar el cuerpo, el alma de las personas, sobre todo el cuerpo, elimina muchísimos desechos y da una sensación de bienestar muy, muy placentero a los pacientes. Eso va a estar supervisado por el técnico y después tenemos un consultorio, un área de estética que van a estar los esteticistas acompañándonos también con todo lo que sea el tema de poder ponerlos a los pacientes digamos un poquito mejor en la parte exterior, complementando ya lo que nosotros hacemos interiormente para darle a ellos calidad de vida. Bueno, doctora, muchísimas gracias por tenernos en cuenta para difundir este hermoso proyecto y de aquí en más estaremos atentos para cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse hasta nosotros, por dar la difusión de este nuevo emprendimiento en Formosa y bueno, cualquier información que requieran, dirigirse a los teléfonos y a las direcciones que están ya en pantalla. Bueno, espero que hayan disfrutado de la nota, seguramente estaremos ampliando más detalles sobre las actividades que se realizan dentro de este centro. Fue un placer estar con ustedes, aquí les habló Valeria Díaz de Ibar, soy editora del suplemento Mujer del Diario La Mañana y bueno, fue un gusto participar como conductora invitada para Data TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!